¿Por qué existen océanos en nuestro planeta? Existen porque los humanos necesitamos agua. Una teoría dice que llegó un asteroide a la Tierra con partículas de agua y oro. Otra teoría dice que la Tierra ya tenía agua en una de sus capas. Porque creo que había burbujitas y esas burbujitas contenían oxígeno y un día explotaron y eran tantas que formaron agua. Es que cuando la Tierra se formó, era muy caliente y estaban todos los materiales juntos. La roca estaba fundida y estaba junto con los gases. Pero cuando se fue enfriando, se fueron separando los materiales y los elementos. Y el hidrógeno y el oxígeno formaron el agua que ahora forman los océanos. ¿Por qué el océano es tan salado? Por, ¿cómo se dice? La arena. Porque tiene unos minerales que son muy, 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 muy salados. Son ricos en salades. Que ni siquiera podemos tomarla. El mar siempre está en movimiento. Por las olas, las corrientes marinas. Y abajo hay roca con minerales. Y cuando esa roca se erosiona, se sueltan los minerales. Y el que más hay en las rocas de abajo del mar es el cloruro de sol. Es decir, la sal. Y por eso el océano es tan salado. Porque después esa sal se diluye en el agua. Desde un principio, la sal estaba repartida en toda la superficie. Hasta que comenzó el ciclo del agua. Se vaporizó el agua del océano llegando hacia las nubes. Llovió y toda la sal que estaba en la superficie llegó hacia el mar de nuevo. ¿De qué forma? Bueno, en forma de ríos. Y también la lluvia los arrastró hacia el mar. ¿Cuál es la diferencia entre el mar y el océano? El mar se refiere a todo el agua del planeta. Contando el agua dulce y el agua salada. Y un océano es solo agua salada y una parte del océano en el mundo. El mar es pequeño y el océano es extenso. El mar es para una playa, para que la gente se bañe. Y el océano divide continentes, van barcos. El mar está rodeado de tierra. En cambio, el océano es directo. Eso significa que no tiene nada de tierra a sus alrededores. El océano incluso tiene partes que aún no se han visto. Es el tamaño. Pongan, por ejemplo, el océano Atlántico, que es un océano y es gigante. Y adentro del océano Atlántico hay varios mares, que es, por ejemplo, el mar Mediterráneo. ¿Cómo llegó el agua a la tierra? Por la luna. Por los glaciares y deshielos. Dicen que el agua llegó a nuestro planeta por una actividad volcánica, que provino del sol. Esta se condensó y se transformó en agua. Creo que hubo muchas tormentas, pero tormentas fuertes. Y así formaron el agua, los paisajes, la tierra, todo. Toda la vida en la tierra. Cuando la tierra se formó, a mí era como el mercado persa, porque había roquitas chiquititas que traían de todos los componentes, entre ellos hidrógeno y oxígeno. Y cuando se formó bien la tierra, formaron el agua. Así es, nuestro planeta tierra es muy especial, porque está ubicado a una distancia del sol, que hace posible que exista agua en forma líquida. Además, tenemos un gran océano, y tal como dijeron Victoria y Geriana, es salado, gracias a que durante cientos de millones de años, los ríos han erosionado los minerales de las rocas, trasladando la sal al mar. Pero hay una gran diferencia entre mar y océano, el tamaño. El océano es toda el agua salada del planeta, y los mares son más pequeños y forman parte de éste. Y la gran duda es que aún no sabemos bien cómo llegó el agua a la tierra. Pero tal como acabamos de escuchar, hay muchas teorías, y existe evidencia de que gran parte habría llegado en meteoritos. Es decir, tendría un origen extraterrestre. Sorprendente, ¿no creen? ¿En qué lugares del universo crees tú que existe el agua? Se dice que algunos planetas del sistema solar están cubiertos de agua. Neptuno, por lo que conozco yo Marte. El primero en la lista es la Tierra. El segundo es Plutón. Y el tercero es la luna de Júpiter y de Saturno. Hay varias teorías como que Marte, como tiene polos con hielo, pudo haber tenido alguna vez agua líquida. Y como Marte, hay muchísimos planetas que podrían haber tenido alguna vez agua líquida. Y con la inmensidad de planetas que hay en el universo, es muy, muy posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!